¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Qué decir? ¿Las PASO no significaron nada? Fueron una simple encuesta. ¡No se nota más! ¡No se nota más! ¡No se nota más! Mario, por favor, pone orden. Te lo pido como tipo común. Licenciado, por favor, para evitar transferencias inadecuadas. Hace 30 años que ejerzo o terapeuta, pero jamás he oído un caso como este. Tan enrevisado, tan promiscuo. Muy bien, vamos, licenciado. Esa es la actitud. Eso quiere decir que sí se puede. Así me gusta que sean los adultos mayores que se permitan la sorpresa y que tengan ganas de vivir. No. Sospecho que se cree un pendejo. Pero, por favor, no le haga caso. A este gato recesivo no le importan los abuelos. Nada le importa. Solo repite lo que le escriben sus asesores. Correte, expresidente. Que los dos no entramos acá. ¿Eh? Correte vos, babosa ojerosa. Y ningún ex. Yo soy el presidente. No seas chiquilín. Si sabés que en los hechos yo ya soy el presidente electo. El primer fana del bicho que llega al sillón de Rivadavia. Callate, Albertítere. Si todos sabemos acá que el poder en la fórmula lo tiene la hotelera innombrable. Qué cobarde que sos al meterte con una mujer inocente como Cristina. Que es incapaz de hacerle daño a nadie. Ah, correte, peroncho. Corrime vos y te da la nafta. Bueno, mire, por favor. Yo me... Disculpan. Yo me he cansado. Estoy muy exhausto con ustedes. De manera que me largo. Tengo mi... No, no, no. Pero no se vaya. No, no, no. No, tengo mi... Tengo mi... Mi happy hour. Bueno, pero al menos danos una devaluación. Digo, una devolución. La verdad, y tengo que decirla, me parecen uno más salame que el otro. Me voy en serio. Señores, un... Bueno, un placer. Che, Mauricio, ¿qué nos habrá querido decir? Salamens, dijo. Ese es tu candidato.